¿Tienes entre 14 y 40 años? ¿Vives en Zaragoza o el Bagre? ¿Te gusta la fotografía, los videos y la edición? Esta oportunidad es para ti. Abrimos la convocatoria Sabores y Saberes del Pacífico para formar a personas como tú en producción audiovisual para la preservación del patrimonio gastronómico de la población afrocolombiana residente en Antioquia. Realiza tu inscripción en el link adjunto. Convocatoria abierta hasta el 5 de noviembre. Cupos limitados. Para mayor información, ingresa a www.coradecom.com o a nuestra línea de WhatsApp 321-623-2458. Colombia, potencia de la vida.